Ya empecé. Muchas gracias. Bien, sean todos muy bienvenidos a la, creo que es la cuarta sesión, o es la quinta, disculpa, de las reuniones de la red. Sabe usted que vamos a estar todos los miércoles reunidos, un calendario que va hasta el fin del año. Por eso, habíamos planeado, hemos hecho todos los esfuerzos para hacer estas reuniones con traducción simultánea, por lo menos una parte de ellas con traducción simultánea al español, portugués y inglés, pero el alto costo de este servicio, de verdad, un alto costo, nos inviabilizó este deseo, vamos a decir así, nuestra voluntad de hacer esto de una forma más equitativa e integrando toda nuestra red, principalmente el grupo del Caribe inglés en nuestras reuniones de la BBS con participación de instituciones y personas, miembros de todos los países de la región de América Latina y el Caribe. Entonces, lamentablemente, no vamos a poder cumplir con lo que yo no sé en la apertura del calendario. En esta sesión, entonces, vamos a trabajar en español, vamos a hacer el intento de hablar en español y todavía estamos buscando recursos para hacer la divulgación, la disponibilidad del video, de la grabación con leyenda. Y eso va a permitir, entonces, en fin, difundir más este contenido de las reuniones nuestras. Una otra alternativa que también vamos a tratar de organizar es hacer una otra agenda de reuniones para el Caribe inglés. Entonces, repetir algunos de estos temas en inglés para que yo no esté atrás, vamos a decir así, de todo ese movimiento que estamos haciendo para el fortalecimiento de la red de información en salud en América Latina y el Caribe, que es el reto que buscamos con estas reuniones. El día de hoy vamos a hablar del tema del eje de coordinación del BBS y LILAX. En este eje vamos a hablar de la movilización, movilización de recursos para el trabajo colaborativo. Y vamos a tener tres experiencias compartiendo aquí, compartidas aquí, que es sobre la política de voluntariado, la movilización de recursos para webinarios y sobre publicaciones de revistas científicas. Y para presentar el primer tema, movilización de recursos para el trabajo colaborativo, vamos a tener también un representante de la red MTC y América, y las dos primeras experiencias también son de esta red. Pero bien antes de pasar a nuestra principal presentación del día de hoy sobre el tema para nos dar un poco, en fin, el contexto de que estamos hablando con términos de movilización de recursos. Solo retomar un poco el tema que hemos discutido en las otras sesiones, porque es una continuidad, eso va todo seguiendo. Hablamos que nosotros somos una gran red de redes. Es difícil decir, la red de BBS es esta, la red de LILAX es esta, la red de Colombia es esta. Todas de verdad están unidas, de alguna forma compartimos, en fin, muchos objetivos, mucho trabajo, en fin, experiencias, y por eso somos una gran red de redes. En términos de la red BBS, podemos presentar esta red como las instancias de BBS que son las iniciativas de BBS. Las instancias de BBS no son el portal web de la BBS, es mucho más que eso. Es toda la red de colaboración, la colección de fuentes de información, todo el plan de trabajo, todo eso forma como un componer, vamos a decir, una instancia de BBS, una iniciativa de BBS que sigue el modelo de BBS que ya lleva 24 años. Entonces, de acuerdo a la forma que esta instancia se presenta, vamos a decir así, a nivel de una temática de un país nacional o de varios países regionales, o un escopo institucional. Entonces, involucramos aquí cerca de 30 países, muchas instituciones, tenemos una gran colección de fuentes de información, más de 50 entre bases de datos, catálogos, directorios, varios tipos, que nos da hoy en la BBS regional, en el portal regional, la que reúne muchas de estas colecciones, más de 33 millones de registros bibliográficos, poco menos de casi la mitad de estos registros, con enlace al texto completo. Y toda esta gran colección es consultada a seguida por muchos usuarios, ya tenemos como el año de 2021, registramos 21 millones de visitas en el portal regional de BBS, con más de 59 millones de page views, de páginas visitadas dentro del portal regional. No estamos aquí sumando todas las instancias, los portales de las instancias BBS, no tenemos este dato interparadas. Pero vean que nosotros de verdad ofrecemos un bien público, una gran fuente de información que es totalmente basada en la colaboración. Aquí un poco cómo se divide esas instancias, las iniciativas de la BBS en toda la región, y a nivel subregional también con la red MTC y América, ya son 17 países, después Natalia fue confirmar. En Caribe inglés, con todos los países que hablan inglés, Trindad Tobago, Jamaica, Barbados, Guiana, entre otros, y enfermería en ocho países, y el portugués es representado más activamente por Mozambique. Entonces, son de verdad muchas iniciativas de BBS que, y vuelvo con la pregunta que hemos tratado de contestar, o no contestar, otra vez reafirmar, desde la apertura de esta reunión que nos une en la red, que nos fortalece en cuanto red de 24 años trabajando con este modelo de gestión de información, pero esto viene desde la historia de BBS, de 55 años ya trabajamos en red, además de la gobernanza que hemos tratado en la reunión pasada, en verdad, la segunda, pues sobre gobernanza y liderazgo de la red. Estamos con modelos de gobernanza en la sesión pasada, de verdad. Tenemos el modelo de la BBS, metodología, desarrollamos capacidades, soporte técnico, pero la pregunta es, ¿esto es suficiente para tener una BBS fuerte, una instancia de BBS fuerte, fuerte, sostenible, cómo llegar a una sostenibilidad de todo ese trabajo que llevamos y seguir avanzando, mejorando y ofreciendo cada vez productos de información mejores y más completo a nuestros usuarios? Yo sé que, vamos a decir que no es suficiente. Necesitamos de recursos, necesitamos movilizar recursos y cuando hablamos de recursos, vamos a ver qué tipo de recursos está, estamos hablando de recursos a nivel de las instituciones, que son los, aquí están los tres pilares que sostienen, ¿no? El modelo de la BBS que es la red de institución de personas actuando y aplicando toda esta metodología en la BBS, los recursos de información. Sin los recursos de información, que son las fuentes de información, no hay como tener. Entonces, hay que movilizar, hay que buscar, hay que estar siempre cuidando, vamos a decir así, y trabajando para tener los contenidos bien desarrollados para ofrecer a nuestros usuarios. Entonces, también tenemos que movilizar la participación de los usuarios, tenemos que llegar a estos usuarios, en fin, cómo traer ellos para que de verdad adopten y tengan la BBS como un recurso suyo, de cada uno de los usuarios. Entonces, por supuesto que hay otros tipos de recursos, ¿no? Estamos hablando de recursos tecnológicos, de infraestructuras de tecnología, recursos metodológicos, recursos financieros, ¿no? Por supuesto, recursos políticos, de apoyo político y muchos otros que vamos a ver aquí, yo creo que va a saltar en las conversas que vamos a hacer con los que vamos a dar en el tema. La parte que Bireme puede ofrecer, además, seguramente estamos participando y junto con ustedes en esta movilización de recursos, pero algo que estamos tratando cada vez más de sacar esa preocupación de nuestra red es el tema de los recursos de infraestructuras de tecnología y recursos metodológicos. Entonces, eso desarrolla Bireme, este provee Bireme, hoy día los portales web de BBS pueden estar hospedados, alojados en los servidores de Internet de Bireme. Entonces, para armar una BBS, esta preocupación, ¿qué tienen que comprar de servidores web, de máquinas, de computadoras? Esto, por supuesto, lo necesitan en la red de este tipo, pero es algo que ya tienen en sus trabajos normales. Entonces, eso es algo que Bireme trata de traer para su responsabilidad, nuestra responsabilidad, pero hay muchos otros aquí. Entonces, vamos a discutir este tema, ¿de qué estamos hablando en movilización de recursos? ¿Cuáles son nuestros principales desafíos y retos a alcanzar? Y vamos, entonces, a invitar a Daniel Gallego para nos presentar este tema, y después vamos a escuchar experiencias sobre trabajo con voluntarios, movilización de recursos para realización de webinars, y también movilización de recursos para publicación de revistas científicas. Después vuelvo con este tema. Antes quería presentar y dar la buena bienvenida para nuestro querido amigo, colaborador, incentivador, en fin, de la BBS MTCI Américas, doctor Daniel Gallego. Fue consultor de la UPS, primero en la representación de Nicaragua, después en la sede de la UPS, en Washington, de 2016, 2018. Fue uno de los fundadores. Yo creo que fue el primer fundador de la BBS y de la red MTCI Américas. Fue en sus manos que nos ofreció la oportunidad de presentar esta red, esta idea, este proyecto y que tomó para sí. Y, de verdad, hemos logrado mucho, gracias a su trabajo y a su... hay que creer que sí, era un proyecto viable, vamos a decir así. Es el presidente de la sección Prácticas Integrativas Complementarias y Tradicionales de Salud en la Asociación Americana de Salud Pública. Es médico, ¿no? Yo me voy a decir eso. Actualmente es investigador de postdoctoral en la Escuela de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte, investigador visitante del Centro de Investigación Australiano para Medicina Complementaria Integrativa de la Universidad de Tecnología de Sydney. Es un lujo tener a Daniel Gallego con nosotros el día de hoy. Daniel, contigo. Muchas gracias, Verónica, por la introducción a esta sesión y por la presentación. Tú generas la presentación. Bueno, voy a intentar aquí compartir la pantalla. Vamos a ver. A ver si... Sí, vemos. Solo pasa el modo de presentación ahora. también. Oh, muchas gracias. Bueno, entonces, agradecer primero que todo, por la invitación a esta sesión de encuentros para el fortalecimiento de las redes de información en salud en América Latina y el Caribe, y para abordar un poco el tema de movilización de recursos para el trabajo colaborativo. Como mencionaba Verónica, es un tema complejo debido a la gran diversidad que existe en las instancias de BBS que se han generado a lo largo de estos 24 años. Entonces, no hay una fórmula mágica que se puede aplicar a todas y cada una de las BBS, porque hay una gran diversidad en la naturaleza misma y en los objetivos mismos de cada una de estas BBS. Pero sí hay un común denominador que, como mencionaba Verónica, está anclado en la metodología y en los pilares de la BBS que vamos a profundizar un poquito más que ya Verónica nos hacía algunos apuntes. Entonces, cada una de las instancias de BBS están fundamentadas en el modelo y comparten la misión de gestión de la información basada en el trabajo colaborativo y en red. En ese sentido, pues, como el modelo busca brindar acceso a la información y, sobre todo, reducir la distancia entre conocimiento y práctica. Y eso nos va a dar unas luces bien importantes para las cuestiones de gestión de recursos. Entonces, la gestión de recursos debe organizarse, idealmente concebirse, pensarse en términos de los tres pilares de la BBS. Entonces, como lo mencionaba Verónica, los tres pilares son las instituciones, incluyendo la gestión de la red de colaboración, los contenidos y los usuarios. Entonces, vamos a ver rápidamente cada una de ellas. La gestión de la red de colaboración es uno de los pilares que permite la existencia misma de la BBS y que fue concebida como parte integral del modelo. Y si bien hay algunos componentes de la gestión de red que a veces damos por sentado, es importante retomar porque son recursos que también hay que movilizar para responder a las necesidades de cada una de las instancias de BBS. Entonces, como lo mencionaba Verónica, Vireme fue el creador del modelo BBS y es el eje articulador a nivel regional y a nivel global de los desarrollos que se han dado en el modelo BBS. Vireme ofrece un amplio rango de tecnologías y metodologías que hacen posible el modelo, pero, y si bien pone a disposición estas tecnologías y estas metodologías para que cada una de estas instancias de BBS sean posibles, eso no se hace solo. Vireme necesita también la generación de recursos y la movilización de recursos para hacerlo posible. Y los requerimientos de las diferentes instancias de BBS en cuanto a soporte de metodologías y de soporte de tecnología de parte de Vireme son diferentes. Y si bien para algunas instancias de BBS los recursos que se necesitan desde Vireme son relativamente pocos, para otras instancias se requiere un mayor apoyo de Vireme y eso también requiere una movilización de recursos para poder generar la respuesta a las necesidades de las diferentes instancias. Es muy importante tener en cuenta que la BBS es una estrategia de cooperación técnica de la OPS, OMS y en ese sentido la articulación con las oficinas de país, los programas regionales y subregionales e incluso con otras regiones de la OMS y con Ginebra es muy importante. Y cada instancia de BBS tiene diferente relación con la OPS, OMS, dependiendo de cómo ha sido su historia y dependiendo de los intereses de los países o de las BBS temáticas, pero es importante tener en cuenta esta relación que tiene dos caras. Por un lado, ha sido uno de los ejes que ha permitido la expansión del modelo BBS al ser Vireme, un centro especializado de la organización y ha permitido el florecimiento de las instancias de BBS que es la gran mayoría de los países de la región. Pero por otro lado, también ha generado, por lo menos en algunos países, cierta relación de dependencia en la que también es importante abordar y que ha generado diferentes dinámicas en varios países, que ha hecho que en algunos momentos instancias nacionales o de otro tipo se vean interrumpidas en el tiempo, dependiendo de la disponibilidad de recursos de la oficina del país. Entonces, es importante tener en cuenta también la movilización de recursos en esa instancia. Los centros coordinadores, los centros cooperantes, las unidades participantes de cada una de las redes nacionales, redes temáticas o regionales, es importante y son el corazón mismo de la red de colaboración y hacer un gran énfasis en el fortalecimiento de esta red es importante para la sostenibilidad a largo plazo, incluyendo también la participación de colaboradores independientes, así como los voluntarios de los que vamos a hablar un poco más adelante. Y también es importante, aunque a veces no se aborda de manera directa, es la gestión de la colaboración con otras redes, incluyendo organismos multilaterales, otros gobiernos, incluso redes extrarregionales, como mencionábamos hace un rato. Entonces, para hacer posible la gestión de la red de colaboración, como mencionaba Verónica también hace un rato, es importante tener en cuenta que hay que movilizar recursos tecnológicos, recursos humanos y recursos políticos. La gestión de contenidos y de fuentes de información, sabemos que es el núcleo del quehacer de la BBS. A lo largo de estos 24 años se han desarrollado una gran diversidad de fuentes de información y cada instancia de BBS utiliza o recoge algunas de las opciones de ese gran menú de fuentes de información que ha venido disponibilizando Vireme y creando Vireme, así como el desarrollo de productos y servicios. Entonces, la gestión de recursos también va a depender para cada instancia del tipo de fuentes de información que estén disponibles, así como de los productos y servicios que se desarrollen, incluyendo, por ejemplo, las vitrinas de conocimiento, mapas de evidencia, recursos educacionales abiertos, etcétera. Y, finalmente, la gestión y el contacto permanente con los usuarios es parte de los pilares de la BBS. Los usuarios son la razón de existir de la BBS y el perfil de los usuarios de cada instancia también varía. Pero, en general, podemos decir que las BBS están dirigidas a profesionales de la salud, gestores, tomadores de decisiones, investigadores, estudiantes, formadores de recursos humanos. Pero, en ese abanico de usuarios, algunas instancias tienen unos focos, unos nichos más específicos de usuarios. Y el desarrollo de las fuentes de información debe estar en alineación con la identificación y la anticipación de las necesidades de información de los usuarios y una comunicación continua para perfeccionar y promover las fuentes de información y la participación activa de los usuarios. Y esto es lo que va a permitir el crecimiento en la madurez de las instancias de BBS, como vemos ahí en esta imagen que representa los diferentes niveles del instrumento de madurez de la BBS. Para hacer esta gestión de los recursos en los diferentes pilares de la BBS, es importante, por supuesto, tener en cuenta la gestión de recursos financieros. Y como mencionábamos, es diferente para cada instancia BBS y depende fundamentalmente de cómo esos tres pilares se articulan para cada una de las instancias. Entonces, pues, algunas de las claves para la gestión de recursos financieros incluyen el desarrollo de alianzas estratégicas, incluyendo los convenios de cooperación. Es una de las estrategias que en particular en la red MTCI Américas se ha venido explorando, en particular el desarrollo de convenios de cooperación con entidades que tienen capacidad para financiar proyectos. y ahí el segundo punto, que es el desarrollo de proyectos financiables. Una de las dificultades en general para la gestión de recursos para las instancias de BBS tiene que ver con la estructura misma del trabajo en red. Algunas veces es difícil generar proyectos y generar, movilizar recursos para trabajo que a veces puede parecer un poco intangible, como es el trabajo en red. Entonces, uno de los mecanismos para hacer el trabajo en red tangible es el desarrollo de proyectos y particularmente para el desarrollo de productos y servicios. Otra de las estrategias importantes es la alineación del plan de trabajo de la instancia de BBS con los planes estratégicos institucionales de las diferentes instituciones que componen una determinada red. Aquí ponemos, por ejemplo, el caso del ejemplo de la Agenda de Salud Sostenible para las Américas, que tiene dos objetivos que están articulados con la gestión de información. Y en la era de la información, la gran mayoría de instituciones tienen objetivos y planes estratégicos que están alineados, que tienen en cuenta la gestión de la información. Entonces, es importante buscar los mecanismos por medio de los cuales la instancia BBS, los objetivos que se articulen para una determinada instancia BBS tengan eco en los planes estratégicos institucionales y a partir de eso poder generar también recursos para responder a las necesidades y los objetivos de una determinada instancia BBS. Entre comillas, la venta de productos y servicios y está entre comillas porque sabemos que la BBS es un bien público que está disponible gratuitamente para todos los usuarios. Pero hay instituciones y organizaciones que están dispuestas a financiar determinados productos y servicios para satisfacer necesidades de información de sus usuarios más cercanos o de su institución y de ese modo generar esos productos y servicios que siguen siendo un bien público, que siguen estando disponibles de manera abierta, pero que a través de la generación de productos y servicios para entidades específicas se pueden gestionar recursos para las instancias de BBS. Otra de las actividades importantes que por medio de diferentes mecanismos pueden derivar en la gestión de recursos financieros son las actividades de diseminación que incluyen la generación de cursos, la participación o creación de eventos, el desarrollo de publicaciones, entre otros. Y ahora Natalia va a entrar un poco más en detalle al respecto, pero en particular la red BBS-MTCI ha sido una de las fortalezas de la red BBS-MTCI desde el comienzo. Y eso ha permitido expandir la red, fortalecer las colaboraciones y a partir de ahí también entonces el desarrollo de las alianzas estratégicas, de los proyectos financiables y la alineación con planes estratégicos institucionales. Bueno, eso era en general lo que lo que tenía para compartirles. Podemos hablar ahora en el intercambio un poco más al respecto y gracias de nuevo por la invitación. Hola, gracias Daniel por el excelente abordaje que tú nos traes sobre este tema de movilización, captación de recursos para trabajar en REIT. Puesto ahí algunos puntos bien, bien relevantes, como el tema de la relación, vamos a decir así, con las oficinas de país de la UPS-OMS, en fin, con los planes estratégicos de las áreas y de verdad el caso, voy a contar un poco el caso de Brasil, por ejemplo, que hay una alta participación, la colaboración de la UPS, la representación de la UPS en Brasil con el Ministerio de Salud de Brasil, donde hay términos de cooperación para promover la cooperación técnica a través de la UPS con recursos del país, siempre alineado, por supuesto, a las agendas, a los planes estratégicos, en fin, a la promoción de salud en general. Y esto de verdad en algunos países también ha generado una cierta dependencia, como tú mismo estabas hablando, y es algo que siempre estuve en consideración por Bireme. Entonces, cuando hablamos de cooperación técnica en general, porque la UPS, la representación de la UPS, es una organización de cooperación técnica en el área de salud, en todos los países. ¿Qué significa cooperación técnica? Es proveer, facilitar con que el país tenga la responsabilidad de entregar la salud, de coordinar su sistema de salud, o de coordinar su política de información en salud, de responsabilidad del país, hacer, en fin, trabajar por la salud en general. Entonces, la UPS en general no asume esta responsabilidad por el país. Entonces, sería algo como la coordinación de la BBS, por ejemplo, en cada país, no es una responsabilidad de la representación de la UPS, y algunas veces la representación toma así esta responsabilidad, mientras el país tenga condición de desarrollo y capacidad para que ellos mismos, las instituciones del país nacional, puedan de verdad asumir esta coordinación de la responsabilidad, siguiendo con el apoyo, la cooperación técnica de la UPS. Entonces, definir hasta dónde va la responsabilidad es algo que tenemos que tener en cuenta, vamos a decir así, bien alerta en ese sentido. Pero, de todas maneras, la UPS tiene una gran responsabilidad, vamos a decir así, en todo este trabajo, porque es una estrategia de gestión de información en salud de la Organización Panamericana de la Salud, que nosotros, a través del BIREN, que es el centro especializado, promueve y organiza y coordina a través de una red de colaboración. Entonces, de verdad, es una estrategia de la UPS y que hay que definir ahí un poco, entender, no definir, entender las responsabilidades y compromisos. Yo quería destacar este punto en tu presentación, que me pareció bien relevante. No sé si quiere comentar antes de pasar a... Sí, yo creo que la UPS ha jugado un papel determinante en la creación de diferentes instancias de BBS, tanto nacionales como temáticas. Pero, como mencionábamos y como tú resaltabas, pues, ha sido, digámoslo así, una herramienta de doble filo, ¿no? Pues, en el sentido de que ha posibilitado, que ha catalizado la generación de instancias y el crecimiento del modelo, pero en algunos países se ha generado cierta dependencia. Entonces, como tú bien lo decías, es importante avanzar en la madurez de las instancias. Parte del avance en la madurez de las instancias de BBS es la autogestión, el empoderamiento de las redes nacionales para el trabajo y la sostenibilidad de la instancias de la BBS. En ese proceso de sostenibilidad, la UPS también puede jugar un rol importante, en el sentido de que las instancias de BBS pueden alinearse muy bien a los planes de trabajo y a la cooperación técnica de la UPS en cada país, sin estar en una relación de dependencia. En ese sentido, debe ser parte del proceso de madurez, del desarrollo de la sostenibilidad de la BBS, que incluya también la articulación, el crecimiento y la posibilidad de continuar siendo una herramienta de cooperación técnica sin generar dependencia. Solo un último comentario antes de pasar a los relatos de experiencias. También cuando tú abordas el tema de la venta de los productos y servicios. De verdad, yo ya participé de algunas reuniones donde la gente dice, ¿qué hay recursos? ¿Por qué no vende alguno de los productos y servicios? ¿Por qué no busca patrocinio, financiación o algún tipo de apoyo con, por ejemplo, la industria farmacéutica? La farmacéutica, ¿no? De la farmacología, de los medicamentos y todo eso. Entonces, al ser una estrategia de la UPS, también tenemos que estar bajo los principios de relacionamiento de la UPS. Entonces, no podemos, por ejemplo, poner ahí una cooperación o tener una cooperación con una industria de tabaco, por ejemplo. Entonces, hay varias limitaciones para eso. Vender los productos, buscar donación, por ejemplo, depende de qué empresa está haciendo la donación. Entonces, hay varios puntos y criterios que tenemos que estar bajo los principios y políticas de la Organización Panamericana de Salud, apesar de no ser una responsabilidad de la UPS a ser la UPS. Pero como la estrategia está bajo el paraguas, vamos a decir así, de la Organización Panamericana, también estamos condicionados a estas ciertas políticas y éticas. En todo el mundo existe una gran necesidad de acceso a la información, información de calidad y a través de herramientas útiles y prácticas para el público. Y además, existe una gran necesidad de síntesis de evidencia. Entonces, muchos de los productos y servicios que Vireme ha venido desarrollando y que se han vehiculizado y articulado con el modelo VBS son muy atractivos para muchas organizaciones y responden a la necesidad de información de muchas organizaciones. Y hay organizaciones que tienen la posibilidad de financiar productos y servicios que responden a las necesidades de esa organización, pero que al mismo tiempo pueden disponibilizarse para el público general. Entonces, a eso en específico me refería con la venta, entre comillas, de productos y servicios. Más que venta, es un gana-gana, es una alianza estratégica en la que se responde a una necesidad específica de una organización, de un gobierno o de alguna agencia a través de los productos y servicios disponibles del modelo VBS que facilitan, que permiten el desarrollo de contenidos, la disponibilización y generación de síntesis de evidencia y de los muchos productos que ha venido desarrollando Vireme y que al mismo tiempo se convierte en un bien público. No dejan de ser un bien público, ¿no? Pues porque, como tú lo decías, pues el modelo sigue vigente y es para el servicio público, pero algunas alianzas bajo las condiciones que mencionabas, pues por ser un programa, un servicio de la Organización Panamericana de la Salud, pues pueden realizarse. Sí, muchas gracias. Yo creo que el asunto es muy interesante. Si tiene preguntas, por favor ponga en el chat. Vamos a intentar que al fin podamos volver con el debate y que Vireme pueda contestar algún, si hay algún. Sí. Para poner algunos ejemplos concretos, ¿no? Pues el desarrollo de productos como los mapas de evidencia. Respecto a la red MTCI Américas, por ejemplo, pues varias organizaciones han manifestado su interés en financiar, por ejemplo, el desarrollo de algunos mapas específicos que son de, que responden a sus necesidades internas de información y que pueden estar disponibles al público. Y así con otros servicios, ¿no? Sí, hay oportunidades, pero hay que saber explorar estas oportunidades. Yo creo que hay varias ventanas donde hay oportunidades que hay que buscar y quizá podamos hacer una próxima reunión, una próxima sesión donde podemos explorar un poco estos militares ahí de proyectos, de cooperación. Yo había intentado invitar a alguien de la UPS para hablar de este tema, pero por la fecha no fue posible, pero creo que podemos volver con este tema en una próxima sesión de cómo, de dónde buscar estos apoyos financieros principalmente, cómo echar nuestros productos en proyectos y programas, en fin. Eso sería un tema que queremos volver a poner en esta sesión. Gracias, Daniel. Gracias. Vamos, entonces, ahora pasar a algunas presentaciones de experiencias, ¿no? Con el tema. Entonces, hemos seleccionado tres experiencias para compartir aquí, para que ellos puedan compartir con nosotros. Dos de ellas siguen con la BBC MTC y Américas, que es la política de voluntariado, trabajando con los voluntarios. Ellos están experimentando y buscando una forma más sostenible, vamos a decir así, de trabajar con voluntarios. Y también ellos han desarrollado muchos webinarios y han movilizado alta participación de gente, apoyo de instituciones. Y para contar un poco estas dos experiencias, voy a invitar a Natalia, Sofía, porque la doctora Cecilia Plaza, lamentablemente, no va a poder estar con nosotros por el tema de estar en atención clínica. Y Natalia, entonces, va a hacer la presentación de estos dos temas. Enseguida vamos a tener Marta Cecilia de Honduras, hablando también de una experiencia de eso acerca de recursos, de movilización de recursos para publicación de revistas científicas hondureñas. Entonces, vamos a empezar con Natalia, nos va a explicar un poco estos dos temas y después vamos a abrir, después pasamos a Marta Cecilia y abrimos entonces para preguntas, comentarios. Natalia, tú tienes 15 minutos entonces para, por favor, hablar de este tema. Natalia también es emérica, secretaria ejecutiva de la BBC MTC y América, y es miembro, editora general, disculpa, de la BBC MTC y América, y es miembro también de la red MTC. Es una de las manos fuertes que tenemos en la red BBC MTC y América. Natalia, contigo. Muchas gracias, Verónica, y muchas gracias a todos. Por favor, por favor, si quieres, no hay problema. ¿Me escuchas bajo ahí? ¿Ahí se escucha bien? Sí, escuchamos, sí. Ah, ok, súper. No, yo dije si tú quieres completar su presentación, yo sé que tiene un poco... Yo no expliqué todo, si quieres, por favor. No, 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 no es necesario. Básicamente, llevo acompañando el proceso, pues, desde sus inicios, en la fundación de la red, y hoy vamos a hablar un poco de estas dos temáticas, cómo hemos manejado el grupo de voluntarios para los diferentes proyectos, incluyendo los webinars, y la propuesta que hemos estado trabajando frente a... Enfrente a cómo organizar los voluntarios. Entonces, pues, para poder contextualizar un poco, porque sé que si bien algunos colegas de la red BBC ya conocen el proyecto de la BSMTC y Américas, también sé que algunas personas son nuevas en la red BBC y de pronto necesitamos un poco de contexto también un poco para entender cuáles han sido los desafíos que ha tenido la... BSMTC y Américas en el manejo de los voluntarios, entendiendo que tenemos algunas dinámicas y necesidades diferentes. Entonces, pues, la BSMTC y Américas, digamos que sigue el modelo de las BBS, que ya Verónica mencionó y Daniel también explicó, y somos una BBS que somos regional y estamos en una temática específica, que son las medicinas tradicionales complementarias integrativas. Esta es nuestra biblioteca, que les voy a explicar un poco más, y nuestro objetivo es un poco más amplio, porque buscamos, como todas las BBS, visibilidad, acceso, uso y generación de contenidos científicos. Incluimos, incluimos los técnicos y educativos, para que con esta información podamos ayudar tanto a promover, a desarrollar, integrar y articular las medicinas tradicionales complementarias e integrativas en los sistemas y servicios de salud de la región. Y lo buscamos hacer, pues, a través de la colaboración en red. Entonces, tenemos unas líneas de acción macro, pero esas líneas de acción luego se subdividen con las líneas de las diferentes secciones, que de alguna manera son temáticas, que son proyectos y que implican grupos específicos de voluntarios para el desarrollo de cada una de ellas. Entonces, tenemos el promover ese acceso abierto en información y evidencia científica en MTCI, promover toma de decisiones, intercambio de conocimiento, visibilidad de experiencias y buenas prácticas. Este proyecto empezó en diálogos en el 2015. Previamente ya existía una biblioteca virtual en salud y en homeopatía. En 2015 empezaron unos diálogos entre UPC Nicaragua, Bireme. La propuesta creció a que no hiciéramos una biblioteca simplemente para un país, sino una biblioteca regional, entendiendo las necesidades de diferentes colectivos, de diferentes redes en MTCI de diferentes países. Esta propuesta se organizó un piloto, el cual se presentó en 2017 en una reunión en Nicaragua. Y a partir de allí, pues, dimos vuelo a, como tal, consolidar el proyecto. En esta reunión, que fue convocada por la OPS, asistimos 21 países y creamos, de los países que estábamos allí, dos, decidimos conformar una red como una iniciativa colaborativa que buscase articular a esos diferentes actores sociales, entendiendo que allí estábamos representantes de ministerios de salud, que apoyamos temas de regulación y políticas, estábamos representantes de universidades que hacemos formación y educación en MTCI, estábamos algunos representantes de sociedades gremiales en MTCI, algunas ONGs y algunas instituciones prestadoras de servicios de salud que, pues, hacen promoción, investigación, práctica como tal de las MTCI. Entonces, la red como tal se consolida a partir de ese momento, empieza un trabajo colaborativo y nos colocamos allí una misión y fue ser una red de redes que pudiese poner juntas todas esas organizaciones e instituciones que estaban en los diferentes sectores, generación de políticas, regulación, entrenamiento de profesionales, e investigación, desarrollo de programas de salud pública y, además de todo, que esto es más orientado a profesionales de salud y a tomadores de decisiones, también pensar en la educación del público general. Y esto a través del conocimiento académico-científico y de poder ofrecer información para los tomadores de decisiones, fortaleciendo capacidades de sus profesionales y de los entes administrativos. Y esto con el fin de que, al tener la información, las MTCI se puedan articular de una manera segura, efectiva y contribuyan al desarrollo de sistemas de salud centrados en las personas y que contribuyan a la salud universal. En ese momento éramos 12 países, fuimos creciendo a 14, 15, 16, en estos momentos somos 17. Obviamente, hay algunos países que no son tan activos por temas más de dificultad de acceso a veces y la forma en que está conformada la red es que procuramos que en cada país tengamos representantes de cada una de las categorías. Sin embargo, en algunos países tal vez tenemos solo un ministerio o tenemos solo una asociación profesional, pero en general de varios países tenemos varios tipos de representantes. Y lo que hemos tratado de hacer es crear redes por países y redes para que conformen esa red regional. ¿Por qué explico esto? Porque todos esos miembros son voluntarios y todos esos voluntarios son los que hemos venido construyendo los diferentes proyectos y los diferentes contenidos de la biblioteca. Y hemos estado pues tratando de trabajar en parcería con la red BBS, con otras redes existentes en MTCI y con algunas colaboradoras extrarregionales. Y nosotros de momento nos habíamos organizado en un modelo de gobernanza horizontal en que todos tomábamos y seguimos tomando todas las decisiones y habíamos generado un modelo de gobernanza específico para la gestión como tal de la biblioteca, que incluía un comité consultivo, una secretaria ejecutiva, unos comités editoriales y unos comités de equipos de voluntarios, de equipos por proyectos, entendiendo que toda esta estructura está conformada por miembros voluntarios. ¿Cuáles han sido las fortalezas en estos cuatro años y medio de trabajo? Poder fortalecer ese trabajo colaborativo y identificar actores, generar más redes, intercambio de experiencias. Y la red ha estado creciendo pues en la región. Estas son y esta pues es nuestra biblioteca y ahí voy a explicar un poco la dinámica de que en la biblioteca hemos procurado no solo tener como tal la caja, pues la base de datos, sino también diferentes secciones que responden a las necesidades de los diferentes actores. Tenemos una sección de regulaciones, una sección de un director de instituciones, secciones para explicar qué son las MTCI, qué se está investigando, qué podemos aportar en prevención y promoción, qué podemos aportar para fortalecer capacidades de investigación, cómo podemos articularnos mejor en las políticas públicas. Y eso nos ha significado un desafío frente a cómo los voluntarios podemos generar esos contenidos para responder a todas esas secciones. En COVID, y ahí fue donde la metodología cambió un poco, frente a la situación de la infodemia enorme, en COVID tomamos, en todo el inicio de la pandemia por COVID tomamos la decisión de hacer algunas propuestas y generar otro tipo de proyectos y ahí ampliamos la convocatoria a no solo estar como los miembros que venían siendo fijos de la biblioteca, sino que en cada una de las instituciones se tratara de convocar más voluntarios para poder generar unos productos específicos que fueron un mapa de evidencias de los aportes de las MTCI en el COVID y una vitrina de conocimientos, que esto llevó a crear un simposio internacional y unos webinars. Los mapas de evidencias ya se venían trabajando, liderados por el CAPSIM, Consorcio Académico Brasileño de Salud Integrativa y BIREME, y ya se venían realizando varios y aquí lo que mencionábamos en varios de ellos pues se contó con el soporte del Ministerio de Salud de Brasil y de otras instituciones para poder generar una financiación y un soporte a través de CAPSIM y BIREME para poder tener investigadores. Sin embargo, para el COVID realmente fue un proceso netamente voluntario, logramos convocar 22 voluntarios, que hicimos la sistematización de la información y pues eso está hoy en día publicado en la biblioteca y los autores líderes del proceso pues publicaron un artículo científico con los resultados. A partir de, o en el proceso de construir ese mapa, convocamos un grupo nuevo voluntario teniendo en cuenta los de la red, los del CAPSIM, Observapix, diferentes estancias que trabajan en MTCI en la región y logramos tener un equipo en un primer momento casi de 25 o 30 personas. Nos dividimos en subequipos para trabajar sistematización de información y traducción de conocimiento frente a temas como estrés, salud mental, sistema inmune, salud ocupacional, teletrabajo, o sea, todas las esferas, situaciones de salud que se estaban encontrando alteradas con el COVID y a partir de ese proceso se decidió hacer un simposio internacional que transmitimos en YouTube. Tuvimos 5.200 participantes inscritos, 22 conferencistas de 12 países, tuvimos todos los miembros de la red activos como voluntarios ayudando a coordinar como las actividades y se sumaron voluntarios de otros países, de otras instituciones cercanas a la red que nos ayudaron a estar pendientes de los canales de YouTube, de los conferencistas, de contactarlos, de ubicarlos, de los diálogos e incluso el equipo ya como tal de los fundadores en su mayoría de la red, pues hicimos todo un trabajo de logística para poder lograr un evento de este tipo y como la experiencia fue exitosa decidimos seguir haciendo una serie de actividades, seguíamos en las épocas de cuarentena de pandemia y elaboramos una serie de webinars a propósito de temas específicos como aportes de la CMTCI en sistema inmune, en salud mental, las contribuciones de la Ayurveda y allí por ejemplo en este escenario lo hicimos en parcería con el Ministerio Ayush de la India, en coordinación con dos de los actores principales de la red que son el CAPSIN y la Fundación Ayurveda Prema. En cada uno de estos eventos tuvimos un promedio entre 10 y 14 conferencistas, un promedio entre 600 y 1.200 inscritos y en promedio entre unas 1.000, 3.000, 5.000 vistas por internet. Posteriormente en 2021 hicimos ya un webinar acerca de políticas públicas, sistemas de salud y MTCI y posteriormente a partir de la lideranza del equipo de Perú, del Colegio Médico del Perú, hicimos una cumbre mundial que fueron 160 conferencistas, 72 horas en vivo durante seis días, tuvimos conferencistas de China, India, Corea, de varios países de la región de África, de OMS África, de los Ministerios también de Salud de la India, de Ayush, tuvimos varios representantes de diferentes países de Europa y de las Américas, hablando de regulación, de políticas, de investigación, de educación, de entrenamiento. Esto implicó un grupo de voluntarios, tanto de la red, del consorcio cambio brasileño, de todos los otros miembros de la red, del equipo de Perú, de unas casi 40 personas que estuvimos trabajando durante seis meses para el desarrollo del evento, pues bajo el liderazgo de algunas personas específicas que asumimos, pues como el rol de la logística, y además, pues de buscar algunas financiaciones para el tema de traducción. Y aquí me devuelvo que en los eventos anteriores, los afiches, por ejemplo, los del diseño gráfico fue puesto por pacientes interesados en MTCI, la traducción de algunos de los eventos fue voluntaria por parte de equipos de voluntarios interesados, y en otros casos conseguimos donaciones, por ejemplo, de la Embajada de India, entonces fueron una serie de enlaces, de colaboraciones que se venían tejiendo a partir de la estructura ya interna de trabajo, de nuestros productos, en que diferentes estancias decidieron apoyar esta serie de eventos, y en total la cumbre, por ejemplo, tuvo 46 mil vistas, visualizaciones en YouTube, y cada uno de los webinars, las cifras siguen variando porque siguen en línea en el YouTube, y como les decía, van desde los 1.600 a las 9.000 visualizaciones cada jornada de cada uno de los eventos que hemos hecho. Esto fue muy interesante, y posteriormente hicimos esta otra actividad en compañía de la OPS Colombia, que fue desarrollar unos videos a propósito de los aportes de las MTCI, y para esto hubo todo un trabajo de sistematización de información, creación de resúmenes, traducción de crecimiento, guiones, y escogimos a algunos de los miembros de las redes de MTCI Américas que estaban aquí en Colombia, específicamente en Bogotá, y voluntariamente donaron su tiempo para poder ser los actores, digamoslo así, de los videos. Los videos ya están publicados en OPS, no tengo los links disponibles porque estábamos en el proceso de subirlos, pero pues son insumos que van a servir para todos los pacientes y profesionales de salud. Todo esto ha sido un trabajo de voluntarios, todos estos productos, no me voy a tener en esto, pero digamos que en un primer momento, el grupo macro empezamos a desarrollar varias actividades, en un segundo momento, después del lanzamiento, nos vimos en la necesidad de cómo organizamos por equipos editoriales, en un tercer momento nos dimos cuenta que teníamos que distribuir actividades, y lo hicimos trabajando de la mano con planes de trabajo específicos de algunas de las organizaciones, como el CAPSIN, como Observapix, que es el observatorio en prácticas integrativas de salud de Brasil, como el centro colaborador en MTCI de salud en Perú, entonces lo que hicimos fue cuál es nuestro plan de acción como biblioteca, cuáles son los planes de acción de estas estancias, y cómo nos podemos trabajar de manera colaborativa, y de esa manera potenciar los tiempos de los voluntarios, entendiendo que financieramente no hemos tenido las facilidades para poder contratar un grupo de investigadores o desarrolladores de contenidos, y de esta manera pues se desarrollaron estos mapas de evidencias, se hicieron estos eventos, y pues hemos logrado llegar a casi 360 mil usuarios en las diferentes regiones del mundo, y entonces todo esto nos llevó a empezar a ver que se nos había crecido mucho el espacio, y que nos estábamos quedando muy cortos en tiempo, porque no logramos desarrollar todos los contenidos de todas las secciones, lograr sistematizar información y hacer traducción del conocimiento, pero además lograr a traducir a las tres lenguas en que tenemos la biblioteca, vimos la necesidad de tener investigadores, un equipo que nos ayudase a escribir las noticias en tiempo real, porque de momento el comité no logramos al día estar escribiendo noticias, un equipo para poder ubicar eventos en la región, los equipos para desarrollar mapas de evidencias, equipos para estar a cargo del Facebook y del Instagram, equipos para convocatoria de eventos, y equipos para la gestión interna y la gestión de proyectos, así como diseñadores. Esto nos llevó a ver que nos teníamos que organizar de una manera diferentes equipos voluntarios, y entender que posiblemente la mejor estrategia era por proyectos, entendiendo en cada proyecto cuáles iban a ser las diferentes necesidades, y por ende, saber cuáles eran las convocatorias de voluntarios que teníamos que hacer. Entonces, por citar un ejemplo, el año pasado hicimos esta convocatoria, entendiendo que necesitábamos investigadores, profesionales de salud y académicos, investigadores en el área de, por ejemplo, MTCI con todo el tema pandemia, de medicinas tradicionales de grupos étnicos, y además para la logística de los eventos no necesitábamos solo profesionales de salud, sino además necesitábamos gente experta en traducción, gente experta en desarrollo de contenidos, en logística, diseñadores gráficos, y empezamos pues una convocatoria, nos dimos cuenta que necesitábamos empezar con los procesos de capacitación, de seguimiento, y allí fue donde surgió la necesidad de empezar a hacer una gestión de voluntarios y una política de voluntarios, para poder realmente, que ese grupo de voluntarios nuevos, más los ya existentes en la biblioteca, pudiesen estar alineados bajo la misión, visión tanto de la biblioteca como de la red, y poder desarrollar un trabajo articulado entre todos, entonces ahí se determinó pues la necesidad de tener esta política, con unas normas guías, que ofrecieran una orientación de ese trabajo voluntario, y pues que pudiésemos permitir también la mejor utilización de esos recursos, de la organización, para que las personas voluntarias pudiesen participar activamente, pero, y pues optimizar como las mejores capacidades, conocimientos, experiencias de cada uno, entendiendo pues también que finalmente los que hemos venido coordinando estas actividades, también pues lo hacemos de manera voluntaria, y en muchos momentos puede ser exigido un volumen importante de tareas, y un volumen importante de tiempo, por decirlo de alguna manera, entonces el año pasado, Cecilia, que es nuestra persona coordinadora, del tema voluntarios, consiguió el apoyo de una fundación en Chile, que es la Fundación Trascender, que se dedica a trabajo con voluntarios, y ellos nos empezaron a dar algunas guías, un manual de gestión de voluntario, y cómo se han desarrollado otras actividades al respecto, un segundo por favor, entonces nos hicieron sugerencias, como claro, si el trabajo de la biblioteca es tan amplio, y el trabajo de la red es mucho más grande, ustedes tienen que definir, qué es un voluntario de la red de MTC de Américas, y hay que entender allí, que si el trabajo no es remunerado ni obligatoria, pero las personas sí tienen que tener una ganancia del proceso de ser voluntarios, pero además, el hecho de que no esté remunerado, no significa, que no va a haber el mismo nivel de responsabilidad, si se compromete como voluntario, y entender que los voluntarios es todo una conjunción de la solidaridad, de motivación, de experiencia, de fuerzas, y que nos implica a nosotros como coordinadores del proceso, pues también ser muy ágiles en toda esa gestión, para que se pueda aprovechar de la mejor manera los espacios, en esto, para hacer esa gestión del voluntario, nos pidieron hacer una planificación, revisar cuál es el organigrama interno de la red, que en eso estamos en este momento, definir los perfiles, cómo íbamos a hacer la convocatoria, la captación, la selección de voluntarios, porque hay que entender que no todos los voluntarios que se presenten, pueden ser vinculados como tal para las actividades, también entender cuándo se incorpora, cuáles son los compromisos que se hace, que asume el voluntario, cómo va a ser el proceso de acogida, y ya cómo se van a desarrollar como tal, pues los diferentes planes, y cómo va a ser el reconocimiento de esa actividad del voluntario, de manera formal e informal, y en el caso con voluntario, ya se quiera desvincular, pues cómo va a ser la gestión de salida. Entonces, para eso, estamos hasta ahora, en esa etapa, de entender las actividades, las horas, los diferentes tipos de voluntarios, las responsabilidades que tendría, y lo hemos hecho en paralelo a un proceso de planeación estratégica, que todavía está allí, nos ha tomado un tiempo, poderlo consolidar, porque hemos estado con una evolución, y en un proceso de transformación interno, dentro de la biblioteca, con el crecimiento de las acciones, y hemos estado paralelamente trabajando en reconocer las áreas, y proyectos que requieren voluntarios, y qué perfiles, y bueno, en eso vamos en el plan de gestión, hemos identificado cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenazas, cuál es la estructura colaborativa, que tenemos, y digamos que las fortalezas, son que estamos en varios países de la región, que es un grupo heterogéneo, que tiene varios actores involucrados, que tienen mucho interés, las oportunidades, frente a los sistemas de salud, y el fortalecimiento en espacios como universidades, pero las debilidades han sido, que realmente son muchos proyectos, que requieren mucho tiempo, personas con unos conocimientos muy específicos, y la mayoría de los miembros de la red, tienen unas cargas laborales muy importantes en sus instituciones, entonces, por mucha voluntad que tengan, los tiempos para aportar voluntariamente, si bien lo hacen, y lo hacen con el mayor gusto, y casi que semanalmente, igual no nos da suficiente para toda la serie de proyectos, y de contenidos que necesitamos, y bueno, eso pues han sido como nuestros, nuestra debilidad, pero al mismo tiempo el desafío, para saber cómo vamos a sortear esa situación, y en estos momentos, estamos en esa identificación, pues de las dificultades, digamos que es un proceso, todavía no tenemos todas las respuestas, frente a cómo se hace esta gestión de voluntarios, estamos aprendiendo, en base a todo este, este trabajo colaborativo que se ha hecho previo, y en la medida de las posibilidades, hemos tratado a los voluntarios de reconocer, y agradecer la presencia, y la participación en diferentes eventos, este es un ejemplo certificado, pero todavía estábamos pues trabajando en ello, y pues para poder continuar los próximos pasos, de la biblioteca, entonces, esto simplemente son fotos de los diferentes voluntarios, de la biblioteca, a los que agradecemos mucho, pues como todo ese trabajo que hemos hecho, y en estos momentos, estamos más que con respuestas, también con dudas, de cómo seguir avanzando al respecto, muchas gracias. Gracias. De verdad. Solamente, en cuanto a la dimensión, a dónde ustedes están llegando, de verdad, una gran contribución para el fortalecimiento del área, de las prácticas integrativas, de las medicinas tradicionales complementarias, integrativas, yo creo que esta es una misión que ustedes buscan, y están logrando, yo sé que, a veces, yo pasé muchas de las reuniones de ustedes, entonces, a veces da una cierta, como una preocupación, pero tenemos que hacer tanto, no hicimos, que estamos retrasados aquí, es porque tienen mucho trabajo, tienen muchas líneas de trabajo, pero, cuando se llega al fin del año, y que, que hacen un informe, todo lo que lograron, es increíble. Esos webinarios, ustedes no pueden creer, que esto, muchos de ellos, pasan el sábado, domingo, en día festivo, y mantienen conectados, hasta a veces, ocho, diez horas de la noche, de un domingo, hay gente conectada, para discutir de los temas, es impresionante, la capacidad de movilización, de gente, de personas, en fin, de ayuda, mismo, de gente queriendo colaborar, de esta vez, muchas gracias, Natalia, por conducir, y ser uno de los pilares, también, de la BBC, y América, estamos avanzando, con un poco el tiempo, quería pasar a la experiencia, de Honduras, y después, abrir a, a que la gente pueda preguntar, y comentar, seguramente, va a tener algunos comentarios, acerca del tema, quería invitar, a Marta Cecilia, Marta Cecilia, es la, es de la Biblioteca América Nacional, de Honduras, es coordinadora, de la, de LENA, es secretaria, es de la Secretaría, de la Secretaría, de la Secretaría Técnica, de la BBC Honduras, y también, nace la coordinación nacional, de LILAC, en su país, ella, nos va a contar, un poco, su experiencia, en la, en la publicación, de revistas científicas, el año pasado, hicieron, un, una acción, muy importante, con la, para la mejoría, de la calidad, de las revistas científicas, en el país, promoviendo, y facilitando, su publicación, además, de la calidad, y hasta llegar, a la administración, en LILAC, un trabajo, también, muy, muy de cerca, un coordinador, muy de cerca, también, con Sueli Suga, aquí, después, me gustaría, pedir sus comentarios, de esta experiencia, después que Marta, se siga, presentar, Marta, por favor, contigo. Sí, buenas tardes, no permítanme, entonces, presentar, en este momento, está siendo visible, con la presentación, sí, sí, vemos bien, bueno, gente, pasada al modo presentación, si puedes, ahí va, sí, es que ahí, es donde, estoy viendo, un poquito, que no, no lo veo, en este momento, en este momento, permítanme, que tengo aquí, un problema, con este modo, de presentación, no, 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 y parece que se me ha, escondido, en mi, en mi, computadora, bueno, bueno, no voy a tener, que, no, 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 tu pantalla. En este momento es que no lo veo. Sí sé que ahí puede estar, pero... ¿Será que es slideshow? ¿Alguien puede... Ah, F7 dijo alguien, o que yo. Sí, es que no estoy, estoy en mi casa ahorita. Bueno, no sé si no voy a poner... No, no se quiere pasar por ahí. O en la sesión slideshow. Sí, ¿por qué? Dijo Villo la función F7 de situaciones. Vamos a ver. Voy a darle de nuevo, permítanme un momentito. Bueno, si no voy a comenzar para no hacerle mucho el tiempo. Puedes compartirlo de forma comista, no hay problema. Sí, exacto. Voy a tener que hacerlo de esa manera porque estoy un poco complicada. Y para no quitarles un poco más de tiempo. Bueno, en realidad, la experiencia que quiero presentar, buenas tardes, sobre tanto lo que se ha hecho de la publicación de revistas científicas, la experiencia en Honduras y lo que se ha trabajado en los últimos años. En ese sentido, entonces, la situación quería compartirles a raíz, incluso primero que llegamos a la coordinación, ¿verdad? De la Biblioteca Médica Nacional, que es también la coordinación de la BBS y también de la coordinación de LILAX. En ese sentido, en realidad, primero, ¿verdad? Solo encontramos tres revistas de salud activa. Una revista con muchas dificultades en cumplimiento de puntualidad en la publicación, aunque se hacían muchos esfuerzos, ¿verdad? Por mantener la calidad. Falta de la motivación de... Disculpa, ¿podría hacer un clic en la diapositiva que tú estás? Porque está una pantalla negra para nosotros. A ver, a ver, a ver. Si puede poner... Ahora sí, ahora vemos. Ahora sí. Sí, 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 ahora sí. Es que es mi computadora, creo. Bueno, un poco en la motivación y también el tiempo, ¿verdad? En LILAX solo contábamos con una revista, un tanto de poca visibilidad, ¿verdad? Desconocimiento también a veces en los equipos editores, en también las alianzas que se podían hacer para colocar también sus publicaciones o donde hacerlos factibles. recordemos también, ¿verdad? Que entonces aquí en el país se iniciaba también con la fase entonces de digitalización de información y de poder colocarlo en un formato que no fuera impreso. Las revistas estaban más en formato impreso. La biblioteca como tal también se contaba con poco presupuesto y con, bueno, algunas suscripciones. LILAX a través de CD era lo que se ofertaba y también lo que vimos a poco involucramiento de los bibliotecarios, ¿verdad? Un poco más allá de la búsqueda de información, pero también era porque faltaba formación en ese sentido y poca comunicación entre los editores. Por tanto, se realizan estrategias como tal. Una fue el trabajo cercano de la coordinación con VIREME, incluso con otras instancias, pero, por ejemplo, se hace una visita a VIREME que no era precisamente para ver LILAX, pero se aprovecha para esto y en una primera instancia los editores pensaban que estar en LILAX era demasiado complicado, que nunca iban a poder estar, ¿verdad? Por eso solo había una revista. En esa visita nos exponen entonces en realidad que no es así, que los editores más bien pueden hacer muchas iniciativas ellos mismos en sus países con los cuales conocer los criterios de inclusión que se les dan para que se puedan mejorar las revistas y así entonces formar parte de LILAX. La creación de la BBS HN fue realmente como una alternativa para las revistas. Es su primera alternativa y en este momento como el sitio donde hospedar la información y tener mayor visibilidad, porque esa era otra parte que le hacían falta. Como estrategia entonces la biblioteca, ¿verdad?, como coordinación incluso tuvimos que apoyar en la fase de digitalización e integrarnos en equipos editoriales para darles a conocer y darles capacitaciones en normativas de publicación, ¿verdad?, en criterios de inclusión en base de datos y otro tipo de capacitaciones, ¿verdad?, hasta para la gestión de referencias bibliográficas. La propuesta de ingresos también a LILAX, ¿verdad?, para que ellos conocieran cómo se podía dar. También afortunadamente se dan otras estrategias a nivel nacional, otras iniciativas como CANDYOL, Central American Journal Online, ¿verdad?, apoyado por INAS. Esta red primero nos había apoyado a Honduras y Nicaragua en la obtención de recursos, de información, y posteriormente, como su apoyo es también en la fase de investigación, es en la cuestión de apoyar entonces la visibilidad de las revistas científicas. Se trabaja inicialmente con Honduras y Nicaragua, pero posteriormente también se adhiere El Salvador, donde hay muchas ventajas con esta plataforma porque, por ejemplo, se da a conocer en su plataforma, hay una plataforma dedicada para ello, adicional a eso se trabaja, aunque no a todo el sistema completo, con el Open Journal System para las revistas. También se provee de forma gratuita el DOI para cada artículo, capacitaciones también a los editores. Entonces, realmente, una de las cosas que nosotros tenemos como falencia es precisamente el presupuesto para este tipo de iniciativas. Esto fue muy bueno. En la fase, ¿verdad?, y con una revista queríamos más bien mostrar cómo ha sido la revista médico hondureña desde y hace muy poco, desde 2019, y con todos los otros apoyos que hemos recibido de otros tipos de alianzas, como Vireme. La revista médico hondureña es la primera que ingresa a LILAC hace mucho tiempo. Luego también esta revista se coloca ahí en 2019, pero en realidad es desde 1930 a la fecha, ¿verdad?, que se tienen sus publicaciones. Sí es una de las revistas que antes de 2019 tenía dificultades en la puntualidad, mantenía su calidad. Se dan las capacitaciones del taller de buenas prácticas editoriales. Bueno, esto entonces nos ayuda mucho en la parte de revisión de parámetros y procesos editoriales y con la consulta, la Coordinación Nacional redirecciona también, ¿verdad?, al registro en Cáñol, con el cual, como decía, fortalece también otros parámetros. Adicional, ¿verdad?, se trabaja el año pasado con la experiencia, ¿verdad?, y que el equipo Vireme y LILACS trabaja con nosotros con un estudio piloto que se da de marzo a noviembre de 2021, donde nos sirve también para afianzar diferentes entonces factores y criterios para el ingreso a otras iniciativas y a otras bases de datos. En este sentido, el recorrido de la revista desde esa fecha ha sido muy bueno. Ya se encuentra en otras bases de datos como Amelica, por ejemplo, que hay una parte de Centroamérica y otra a nivel regional. Latinx Catálogo, ¿verdad?, como tal, ha cumplido con otros parámetros de calidad. También se encuentra en lo que es la red iberoamericana, Redif y Doaf, ¿verdad?, como tal el directorio de Open Access Journal, porque han ido trabajando entonces de la mano tanto con el equipo Vireme y LILACS, CANYOL y la coordinación de la Biblioteca Médica Nacional para buscar otras iniciativas en las cuales la revista recobre mayor visibilidad. Y es así que a marzo de ahorita del 2022, dos revistas, incluyendo esta, la revista Médica Hondureña, ¿verdad?, se ha incluido en lo que son los programas Research for Life, ¿verdad?, que los avala la Organización Mundial de la Salud en Inari. La verdad que para nosotros un gran logro, ¿verdad?, que dos revistas hondureñas, porque hemos sido desde hace mucho tiempo usuarios de la información, pero el hecho de que ya esté la revista Médica Hondureña y son las revistas médicas de salud también que se promuevan a este nivel, la visibilidad y posicionamiento ha mejorado. Por otro lado, también está la parte de lo que ha sido la promoción ahora en redes sociales, ¿verdad? Estos son puntos que se han tratado mucho en la parte de buenas prácticas editoriales. Entonces, las redes sociales se han utilizado, tanto las del Colegio Médico de Honduras, ¿verdad?, la cual la revista Médica forma parte, como también, ¿verdad?, redes sociales ahora donde la revista ha desarrollado su propio sitio web anteriormente solo se promocionaba a través de la Biblioteca Virtual en Salud. Entonces, vean que la panorámica como para una revista ha cambiado en poco tiempo, ¿verdad?, donde se logra entonces mayor capacitación, formación, conocer, ¿verdad?, las vías o los criterios a los cuales se puede acceder hacia otras plataformas en las cuales entonces, como Honduras, pues ya podemos tener un posicionamiento y visibilidad. Cuando colocábamos aquí lo del ISSN, ¿verdad?, agradezco de esta manera porque fue la coordinadora de BBSHN y que es directora de la Revista Médica Hondureña, doctora Jacqueline Alger, que apoyó también con estas presentaciones, es que también al principio las revistas, hasta el ISSN, algunas no lo tenían. Entonces, la coordinación tuvo que apoyar y fuimos nosotros incluso los que hicimos la gestión del ISSN. En este momento, entonces, sí hay resultados. Cuando vemos todas estas plataformas en las cuales tenemos presencia con publicaciones nacionales, ¿verdad?, y siempre destacamos aquí lo que es la Biblioteca Virtual en Salud Honduras, porque si bien es cierto no todas han hecho su registro primero en LILAX, ¿verdad?, porque como les digo, a veces pensaban que era muy difícil ingresar. Creo que yo misma cuando ingresé como coordinación, pero luego se da y vemos a través del apoyo que se nos da que podemos hacerlo siempre y cuando mejoremos, ¿verdad?, y fortalezcamos entonces nuestras publicaciones. En este momento ya la revista cuenta con una licencia, vea, Creative Commons. Ya a los autores se les solicita, a los autores y editores, tener su registro ORCID. Al principio, pues, todo esto, ¿verdad?, era un poco desconocido. Creo que eso, Eli y Juliana, que nos acompañaron en el estudio piloto el año pasado, lo saben, ¿verdad? Cuando se hizo el diagnóstico, había muchas cosas, es cierto, que había desconocimiento, pero que en este momento ustedes pueden revisar las revistas y las revistas entonces sí han pasado. Lo mejor que creemos que tenemos y qué resultados adicional a esto que estamos mostrando es que también, pues, tenemos ya editores que están fortalecidos, soy yo, ¿no?, y que están motivados porque ya se ven en otras plataformas. Eso ha sido realmente un muy buen resultado para ellos y por eso vemos también una mejora sustancial en el tipo de artículos que se publican en fase de redacción. En la puntualidad de publicación, ya las revistas de salud de ese tiempo, para acaso, hay cuatro nuevas revistas y activas hay siete, ya, ¿verdad? Revistas ya se encuentran, como decía, en otros índices que están colocadas actualmente, no solo es la revista médico hondureña, ¿verdad? La motivación para estos autores ahora para incrementar su visibilidad. Otra de las cosas que hemos hecho nosotros es enseñarles un poquito, ayudándonos de la herramienta que nos provee Google Académico, es que el número de citaciones que están recibiendo, se creía que estos artículos no están siendo citados y realmente como coordinación, el personal se dedica entonces a hacer una búsqueda en el Google Académico para que vean y que en realidad no están siendo citados solamente por el país. Más bien es adicional, ¿verdad? Están siendo citados por América Latina, por la región, y esto también ha motivado mucho tanto a las autoridades para dar un tanto más de apoyo, ¿verdad?, a través de la Dirección de Investigación Científica, como también para los autores y editores. Los editores, pensamos ahora, los vemos más empoderados, con mayor capacitación, incluso el personal de la coordinación de la biblioteca, por ejemplo, con las capacitaciones, hemos realmente fortalecido esa fase, ¿verdad?, de formación con la cual podemos apoyar mejor a las revistas, y sobre todo, inclusive, pues una de las cosas que también nos dan las revistas, nosotros apoyamos a ellos y ellos nos apoyan en unas revistas, tenemos espacios para escribir, ¿verdad?, sobre las diferentes actividades de la biblioteca, y promover entonces también la biblioteca como tal, e inclusive, pues alguno del personal hemos escrito también dentro de las revistas, ¿verdad?, esa fase que también a nosotros se nos hacía muy difícil, ¿verdad?, cómo es que vamos a escribir un artículo, vamos a participar incluso en un artículo original, claro, siempre orientado a una área que nosotros conocemos, y algo que mencionaban anteriormente y que se ve ahorita es eso del trabajo colaborativo. Sueli y Juliana nos ayudaron mucho con este estudio piloto y vieron cómo los editores de revistas, entonces, sí se han unido, ¿verdad?, incluso está ahorita la iniciativa, hace poco todavía tuve una reunión de formar entonces, o de reactivar, porque ya se dio con apoyo del mismo Mireme desde el 2007 a 2008, la reactivación de la Asociación Hondureña de Editores Científicos, ¿para qué?, con esto se podría apoyar mucho más, ¿verdad?, si el trabajo se hace colaborativo, incluso para que las revistas que están escalen otros peldaños, y tenemos otras que no están activas ahorita, pero que podrían lograrlo, ¿verdad?, si se les apoyara desde una asociación de editores que trabajara con otros organismos. Entonces, siempre para nosotros el apoyo para la BBC y la Coordinación Nacional no es un trabajo que lo hacemos solos en realidad, ¿verdad?, tiene que ser a base de alianzas como la representación nacional de la OPS, que ustedes conocen, siempre nos ha apoyado, es parte de este comité consultivo de BBS y LILACS como tal, el Colegio Médico de Honduras como una institución nacional nos apoya hasta financieramente algunas actividades, ¿verdad?, y nos brinda sus espacios también para poder dar a conocer estas iniciativas. El Instituto de Enfermedades Antonio Vidal, de aquí es la doctora Jacqueline Alger, que es la coordinadora de BBS, la Facultad de Ciencias Médicas como autoridad, ¿verdad?, que incluso está impulsando porque las investigaciones, más bien en este momento, ¿verdad?, recobren otro nivel también y están muy contentos por ver los avances que se han tenido y obviamente en el área de salud los organismos, pues como Vireme, ¿verdad?, que nosotros sí hemos trabajado, como decía desde el inicio, ¿verdad?, muy de la mano con ustedes y que nos siguen apoyando. La Biblioteca Médica de los Estados Unidos fortaleció mucho al Centro Coordinador Nacional, tanto en capacitación como en la parte de infraestructura técnica y también tenemos otros organismos como el CRI, ¿verdad?, y a nivel nacional con otros que estamos trabajando en este momento. Creo que sin esas alianzas, en realidad, nosotros no habríamos podido, ¿verdad?, avanzar en este momento. Estamos contentos, aunque pareciera a veces que son pocos, pero si ustedes ven de dónde venimos, ¿verdad?, realmente sí hemos visto, ¿verdad?, que se ha mejorado mucho y que la motivación está ahí y el deseo, pues, de seguir trabajando, ¿verdad? Siempre nuestro agradecimiento a todo el equipo Vireme Lilacs por el apoyo que a Honduras, al ver que sí tenemos la voluntad de seguir haciendo, ¿verdad?, entonces nos han brindado. Muchas gracias. Y, bueno, solicito disculpas, pero, bueno, aquí ni modo, a ver qué se sucede. Gracias. Lo que se está haciendo, a veces, a veces, sé que es poco, pero cuando hacemos el balance final, vemos que estamos avanzando mucho. Felicitaciones por todo este trabajo. No sé si Sueli quiere comentar. Estamos pasando un poquito de la hora, el tema es bien interesante, pero me gustaría tener. ¿Se quiere comentar, Sueli? Sí, solo me gustaría hacer un comentario. No sé si me escuchan, porque parece que… Vamos. Sí, escucho. Su cámara yo creo que está un poco… ¿Me escucha? Sí, sí, escucho. Sí, yo voy a hablar sin cámara, entonces, porque yo estoy aquí con problemas de calidad de internet hoy. Entonces, solo me gustaría destacar este trabajo que hizo Marta junto con los editores, ¿no?, de Honduras, que cuando nosotros hablamos de movilización de recursos, muchas veces pensamos que necesitamos solo de recursos financieros, ¿verdad? Y ellos, conociendo la experiencia de cada uno de los editores, encontraron oportunidades de publicar las revistas. Es que… Me gustaría destacar a Cajol, ¿no? Porque ya había entre ellos la revista de medicina florence, ¿no?, que ya estaba utilizando esta plataforma. Entonces, cuando empezaron a trabajar en conjunto, dentro de la propia red, identificaron nuevas oportunidades de… Que otras revistas también pudieran aprovechar esta oportunidad. Y para esto, había que hacer algunas mejorías en las revistas y que hicieron con mucho éxito, ¿no?, como vimos en la presentación de Marta. Y ahora ya siguieron para avanzar mucho más. Entonces, me da mucho gusto realmente ver todo el compromiso de los editores de Honduras que no pararon ahí con este éxito de Cajol, pero están siguiendo adelante. Y que trabajando junto ahora con esta asociación de editores van a lograr mucho más éxitos. Entonces, para que no tengamos este mito, no sé si se dice esto en español, pero a veces pensamos que siempre solo recursos financieros van a resolver nuestros problemas. Pero no, no. Cuando vemos que hay muchas experiencias ya exitosas dentro de nuestra red y vemos que también nosotros podemos realizar actividades que van a resultar tan bien como la otra revista, ¿no? Entonces, también logramos una mejoría de todos. Y esto me acordó muchísimo aquella imagen de equidad, ¿no? Que ahora ellos no son las personas solo que consultan a las revistas, pero son las que también proveen información científica y técnica a través de Research for Life. Entonces, felicitaciones y muchos éxitos más a ustedes de Honduras. Muchas gracias. Así, Sueli. De verdad, esta experiencia de buscar asociación con otras iniciativas, como es Cajol y otros, en fin, varias otras, yo creo que es el camino que también nos presentó a la experiencia de la BBC MTCI. Hemos que ser no solamente creativos, pero buscar de verdad todas las oportunidades y nosotros tenemos un buen producto en la mano. Hablar de la Biblioteca Digital en Salud, de LILX, de las bases de datos nacionales, y eso está en las agendas mundiales, en las estrategias, en la agenda 2030, en la agenda de desarrollo sostenible para las Américas. Tenemos ahí puesto el tema de la información, la valorización de la ciencia, de la evidencia científica. En fin, estamos siendo invitados, vamos a decir así, para participar de este movimiento, de esta valorización del conocimiento científico y tenemos mucho que aportar. Entonces, hay que buscar estas oportunidades para fortalecer aún más nuestro trabajo en la red. Yo no veo comentarios, si tiene algún comentario, puede poner en el chat, ya estamos un poco avanzados de la hora, tenemos que terminar. Pero yo vi aquí un comentario de Pedro, de INTE, cómo hace MIREMI para mantenerse al tiempo en el proyecto de la BBS y mismo en tiempos de hora de trabajo, solamente a distancia virtual. Yo creo que esta modalidad de trabajo siempre fue parte de la forma como trabajamos. Ni siempre fue posible estar en los países o tener los países en la red presencialmente en MIREMI o nosotros ir a misión en los países, era siempre, era momentos muy, muy importantes también, pero hay que buscar, hay que adaptarse. Y yo creo que esta modalidad a distancia virtual, de verdad, sigue solamente nos fortaleciendo y así siempre trabajamos. Entonces, por supuesto que queremos un día realizar otra sesión, edición del CRIPS, del Congreso, de la reunión general de la red, como un todo, yo creo que es importante. Ojalá podamos hacer eso en el próximo año. No sé si tienen más algún comentario, o de la red también, o de equipo de MIREMI también, no sé si alguien tiene algún comentario, Juliana, Rosy, los que están ahí conectados, si quieren. Angélica pone ahí un mensaje que fue una experiencia fantástica trabajar con los editores de Honduras, Francisco, no. El problema de la presentación con Marta es que tenía un problema de recurso de presentación, por eso no pudo mostrar en modo presentación, para minimizar las presentaciones, creo que existe. Bien, si puede abrir las cámaras, no sé si sigue conectado con nosotros, Natalia, Marta, Daniel, y el equipo de MIREMI también. Voy a abrir las cámaras. Ah, Cecilia está ahí, qué bueno. ¿No sé si quiere hablar un chiquito, Cecilia, un minuto? Ah, está sin micrófono. Ah, no puede. Ay, ok. Cecilia estaba en atención clínica en su, entonces no pudo hacer la presentación sobre los voluntarios, que lo hizo muy bien, Natalia, porque es parte del proceso. ¿Alguien más? Algún comentario. Entonces, toda la sesión fue grabada. Creo que ahora Cecilia va a hablar, ¿no? Ah, sí. Sí, Cecilia, adelante. Ya, principalmente quisiera, bueno, agradecer y agradecer también poder ser parte del equipo, del gran equipo en realidad que se ha formado, ha sido para mí muy enriquecedor. Y también que, hablando sobre la política voluntaria y la gestión de los voluntarios, yo creo que es digno de explorar fuertemente, ya que lo que hemos hablado también dentro del equipo favorece una excelente, una muy buena disposición de los recursos que se pueden ir generando. El recurso de que nosotros, donde estamos nosotros, de la fuerza de todos nosotros como voluntarios, es nuestra fuerza. Entonces, poder optimizar cómo nos organizamos, etcétera, creo que es una tremenda innovación. Entonces, eso, ha sido muy bueno también explorar toda esa área y agradecer. Yo sé que no están acá, ellos querían estar a la Fundación Trascender, que son, que nos han ayudado desde Chile también de forma totalmente voluntaria, valga la redundancia. Gracias. Sí, creo que este tema es de fundamental importancia. Hay que trabajar a fondo más. Yo creo que definir esta política. Decir que sí, no tenemos mucho que intercambiar con los voluntarios. Entonces, no es solamente una entrega de ellos, ¿no? Para la PBS y la PASCOS. Tenemos, sí, porque ellos de verdad también son nuestros principales usuarios. Eso también tiene que ganar. Cuando trabajamos con los mapas de evidencia, por ejemplo, que estamos trabajando con voluntarios, investigadores, y están ahí, en fin, haciendo la síntesis de la información, análisis de la evidencia, ellos también adquieren conocimiento y capacidad de cómo, cómo, en fin, desarrollar nuevos productos. Entonces, se ven así como autores, productores de conocimiento científico. Entonces, y es parte de su que hacer. Entonces, cuando entregamos una metodología que ellos pueden aplicar para generar nuevos conocimientos, viene para la PBS un recurso nuevo de información, que es un nuevo mapa de evidencia, que va a fortalecer, alimentar mejor la colección de fuentes de información y proveer un recurso importante de síntesis de la información para muchos socios usuarios. Entonces, es una relación de gana-gana. Y eso tenemos nosotros como coordinadores de la PBS, investir en eso, invertir tiempo, valorar esto, que es una relación de gana-gana, de colaboración, que todos pueden ganar. Y que sí necesitamos demasiadamente de ampliar nuestro abanico de relaciones colaborativas con mayor cantidad de gente. Tenemos que salir del mundo de las bibliotecas o de los centros de información. Nosotros, yo soy bibliotecóloga, entonces, yo puedo hablar muy bien. Nosotros solamente, como bibliotecólogos, si estamos ahí, a esperar que las cosas van a venir para la PBS, para nosotros, sin involucrar otros agentes, otros tipos de recursos, no vamos a lograr tener productos fuertes, una PBS fortalecida, y como queremos. Y nuestro trabajo también va a ser difícil de ser reconocido, valorado. Entonces, no hay cómo. Hay que hacer ese trabajo con muchas disciplinas, áreas, personas, actores, instituciones, y este es el camino. No hay alternativa. No veo alternativa. Si no es así. ¿Sí? Muchas gracias. No sé si Daniel quiere una palabra final ahí para escuchar. No, simplemente para benizar el equipo de Vireme por esta serie de webinarios que ayuda mucho a fortalecer la red de nivel regional y a compartir experiencias y enriquecer la red en toda la región. Entonces, agradecer por la invitación y por el apoyo para el desarrollo de redes de conocimiento en la región. Gracias. Podemos estar en muchos lugares. Mire que, yo creo que Cecilia está en la clínica, ¿no? Gracias. Un abrazo y nos vemos en la próxima sesión. Entonces, el próximo miércoles estaremos juntos. Gracias. El equipo de Vireme también con todo el apoyo. Ahí. Muy bueno. Me encantó la sesión. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.